En la audiencia de legalización de captura del coronel Núñez, oficier de la policía sospechoso de haber asesinado a sangre fría a tres jóvenes campesinos en Chocho Sucre, su abogado defensor le pidió al juez enviarlo a una cárcel militar. Los familiares de las víctimas se opusieron por considerar que se trataría de un privilegio para quien no lo merecería. El apoderado del coronel detenido de la policía, Benjamín Núñez, acusado por la Fiscalía de ejecutar a sangre fría a tres jóvenes el pasado 25 de julio en el corregimiento de Chocho Sucre, envió en las últimas horas una carta al juez segundo de garantías de Tolú, para que su defendido sea trasladado a un establecimiento militar y no a una cárcel civil como La Picota. La Escuela de Policía Nacional Miguel Antonio Lleras Pizarro, Estación de Carabineros de la Policía, Comando de Policía Metropolitana de Bogotá. La petición del abogado se da luego de que el juez ordenara esta semana en audiencia pública su detención intramural en una cárcel, por considerar que es un peligro para las víctimas y porque puede obstruir la justicia si se le concede casa por cárcel, como lo pedía el coronel Núñez. En definitiva, la detención en centros de reclusión carcelaria, y así se dispondrá para el señor Benjamín Darío Núñez Jaramillo. Durante la audiencia, Núñez rechazó la decisión. ¿Cuál es el riesgo de que pueda cometer la conducta cuando el señor Benjamín Núñez ya ni siquiera es miembro de la Policía Nacional? La Fiscalía dijo todo lo contrario. Era comandante operativo, utilizó su arma de dotación y causó la muerte de manera injustificada, de manera dolosa, en contra de tres jóvenes. Por esa razón, los abogados de la víctima aseguraron que el riesgo de que Núñez pase a una guarnición militar es que no tiene vigilancia del INPEC, sino de la policía, su propia institución. Esos oficiales, esos policías que están detenidos allí en esos lugares, lo que tienen es una casa fiscal, tienen sus celulares, tienen su internet, tienen las visitas cuando quieren, tienen una vida social casi que pena, y entonces sería para las víctimas una burla. Ayer, otro juez de control de garantías avaló las pruebas de la Fiscalía obtenidas por grabación las llamadas que se realizaron antes y después del asesinato de los tres jóvenes, y que serán parte de las evidencias en las próximas audiencias. El coronel Benjamín Núñez ha estado envuelto en varios episodios en que su conducta, al parecer agresiva frente a los civiles, se habría hecho evidente. Víctor Ballester. Mónica, el oficial implicado en el asesinato de los tres jóvenes había sido denunciado por la comunidad de Chocho por su hostilidad durante las protestas cívicas y en contra de periodistas y defensores de derechos humanos conocidos en la región. El teniente coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, de 42 años de edad, quien fungía como comandante operativo de la policía en Sucre, cuando fueron ejecutados a sangre fría por él, y a menos de un metro de distancia, según los testigos, los tres jóvenes del corregimiento de Chocho, era conocido en esa zona por su comportamiento agresivo con la gente. Su conducta parecía ir en contravía de su preparación profesional, pues es administrador judicial y tiene un diplomado en derechos humanos. El primer pleito con el que se le relacionó se denunció en enero de este año y ocurrió en la variante oriental de Sucre, cuando se presentó un bloqueo. Según ha trascendido, el hoy detenido coronel Núñez habría protagonizado varios enfrentamientos con civiles y con periodistas locales y defensores de derechos humanos en medio de protestas sociales y las órdenes de desalojo en ese departamento. Así lo confirmó cuando reaccionó a la matanza de los tres jóvenes el defensor de derechos humanos, Iván Velásquez, homónimo del ministro de Defensa. Ya él traía unos antecedentes contrarios a la ley y a las normas de seguridad ciudadana. Entonces, hasta ahora es que la gente viene a denunciar porque el miedo es lo que invade a estas sociedades. Antes de llegar a Sucre, sin embargo, Núñez no había tenido reportes relevantes por comportamientos contrarios a la ley, según sus anotaciones en la hoja de vida, en donde consta que trabajó en la Sijín de Bogotá, que fue comandante de policía en Girardot, Cundinamarca, y comandante operativo de la Policía de Tránsito de Bogotá. Agradecemos a la comunidad por su información. El rastro de su hostilidad con los demás también quedó en evidencias auditivas con sus propios subalternos. Por denunciar dichas irregularidades y puntualmente lo sucedido con la masacre de los jóvenes, el vedor Velásquez fue amenazado de muerte. Vas a morir como los sapos en la carretera, estripado, loca HP. Me llegaron estas amenazas vía mensajes de texto. Fueron tres mensajes entre los días primero y dos de agosto, los cuales ya son materia de investigación, están denunciados. Otros veedores y abogados de las víctimas han dicho que también fueron amenazados por denunciar la masacre de estos jóvenes. Muchos oyen hablar de la capa de ozono, pero pocos saben qué es y por qué es tan importante mantenerla sana. El 16 de septiembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Capa de Ozono, o lo que es lo mismo, de la envoltura que protege al planeta del ingreso directo de las radiaciones ultravioleta B, provenientes de los rayos solares que son dañinos para los seres humanos. La capa de ozono permite, en cambio, el paso de los rayos ultravioleta A, beneficiosos para la vida terrestre. La capa de ozono es una capa natural que hay en la atmósfera superior, específicamente en la estratosfera, y que tiene una función muy importante, que es proteger a la Tierra. Pero como todos sabemos, la contaminación planetaria, derivada de las formas equivocadas que usa la denominada civilización humana, ha destruido parcialmente la capa de ozono, que según han detectado los científicos, empieza a presentar especies de huecos negros en su composición. Hay muchos responsables de la contaminación, pero son centrales en el daño producido las emisiones de CO2. Como son los clorurocarbonados, que estos están presentes en gases refrigerantes y en aerosoles. La mayor educación ambiental y la conciencia social sobre la necesidad de evitar actividades contaminantes, han incidido en la disminución del impacto negativo en la capa de ozono. Sin embargo, la humanidad está lejos de cantar victoria. La vida terrestre continúa en riesgo de ser extinguida. Los padres de familia vigilan siempre para protección de sus hijos menores sus conexiones en Internet, pero ahora contarán con un sitio seguro en que los niños podrán encontrar nuevas amistades sin correr riesgos. Aunque existen aplicaciones para citas a ciegas en las que se puede conseguir nuevos amigos o pareja, en el mercado se encuentra ahora Update, un sitio con perfil social creado para formar círculos sociales a los niños desde 0 a 12 años en un entorno seguro y protegido. En Dubái, en donde esta aplicación ya funciona, los padres tienen la posibilidad de buscar una familia con hijos de las mismas edades para que los menores se conozcan en una metrópoli que parece solitaria con tanta diversidad de nacionalidades e idiomas, pero también es útil para que los padres socialicen con las familias que encuentran en Update. El perfil de los pequeños usuarios se crea en función de su idioma, interés y horarios. Por ahora, esta aplicación de citas seguras para niños funciona también en países seguros, entre estos la capital de Emiratos Árabes, Estados Unidos y Gran Bretaña. Gracias por ver el video.